Tú no me controlas, de estar contigo yo mejor me quedo sola Muchacha, 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 muchacha Muchacha mayores, esos que llaman señores Amigos, ustedes conocen sus canciones, han bailado con ellas, las han dedicado, la han visto en el cine y en la televisión Es una chica que a su corta edad ha hecho de todo Becky, G, cuéntanos cómo se logra eso Mejor digo, hoy voy a hablar con Rebeca Marí Gómez ¿Cómo estás Rebeca? Estoy bien, gracias por preguntar, súper emocionada, súper feliz Con el lanzamiento de No Drama con Ozuna Pero también, como dijiste, ha sido como un proceso muy largo, ¿no? A llegar a este punto Muchos piensan que todo se pasa así, de rápido Pero yo empecé trabajando en esta industria a los 9 años Entonces, todavía súper jovencita hoy a los 23 años Pero ya me siento muy viejita ¿Qué crees que fue lo más difícil? ¿Tener una meta fija de que era lo que querías? ¿O simplemente fueron dándose las cosas? ¿Cómo fue ese recorrido para llegar al éxito que has tenido? Sí, pues yo creo que es un poco de todo, ¿no? Al final del día, yo vengo de una familia que me apoyan tanto Mis papás no son cantantes o músicos, ni mis hermanos O sea, aman a la música En mi familia solamente son cantantes cuando hay karaoke y tequila Bueno, ya cuando empezó tu éxito internacional Que podemos decir, creo, que fue con Mayores de Bad Bunny Luego Sin Pijama, que fueron canciones que rompieron por todos lados Primero, ¿qué te decían tus padres de esas letras y del inuendo, el doble sentido? ¿Cómo fue eso en casa? Dije, mami, papi, tengo una canción que es un poquito subida de tono Pues ellos saben, ellos son parte de todo lo que hago Antes que salen las canciones, los videos Ellos son parte de mi proceso creativo, ¿no? Y yo puedo con ellos compartir todo, mis ideas Y ellos saben que para mí es algo más grande que decir unas cosas Que van a hacer a unas personas sentirse incómodos, ¿no? Es más para las mujeres en esta industria decir Pues, ¿por qué cuando él lo dice está bien? Pero cuando ella lo dice, vamos a tratar a ella diferente Vamos a hablar de ella diferente Vamos a preguntar a ella diferentes cosas y tratarla diferente Y eso nunca me ha gustado porque en mi casa Mis papás no me trataban diferente que mis hermanos O mis hermanos diferente que yo No, en mi casa nada es imposible Si tienes un sueño, obviamente vas a tener que trabajar en eso Y sacrificar muchas cosas, pero no es imposible Y yo creo que entré a este mundo de la música latina A esta industria con esa mentalidad De que si me gustan mayores, me gustan mayores Y tú sabes cómo empezó esa canción Empezó como un chiste Porque mi novio se parece más mayor, ¿no? Porque literalmente es más mayor que yo Me lleve cuatro años, que es normal Entonces también sin pijamas Si ves el video, el video es fantasía de un hombre En lo que él piensa es un slumber party, un sleepover Pero al final es cuando demostramos que así no es Pero háblanos ahora de ese tema Porque tú has colaborado con muchos artistas Has tenido esa suerte de que has conectado Con los más importantes del mercado Que han apoyado, que han estado contigo Y ahora sacas un nuevo sencillo No Drama con Ozuna Que es una canción contagiosa, pegajosa Pero con un poder de letra Que le va a llegar a mucha gente Sí, yo creo que con los drama Como ha dicho, es como que es mi mood de 2020 2020 es un año súper cool de mucho drama Y en varios diferentes aspectos Pero yo creo que esta canción Seguimos con ese flow Con esa mezcla de diferentes géneros No es un poco de reggaetón, obviamente Pero también tiene un poco de pop en la melodía Y también por ahí un poco de Sazón Pumbia Y eso me encanta cambiar las cosas Jugar con diferentes sonidos Y también colaborar Colaborar con artistas Que también son, obviamente, Ozuna Parte de los más grandes En la música latina Pero también artistas Que también les gusta colaborar Y hacer más que justo Becky, estamos felices Está pronta la entrega de los Latin Grammys Tienen una nominación junto a gente de zona Con muchacha, mucha suerte Viene mucho éxito Vienen muchas cosas Tienes línea nueva De lentes de sol Eres una entrepreneur Haces de todo Y estamos orgullosos De que una latina De la cara por todos los latinos Así que un beso Y saludos para toda tu gente en Panamá Mi gente de Panamá Los amo mucho Besitos Y ya pueden checar No llamo con Ozuna Y ojalá nos vemos pronto en persona Los extraños